Hola y bienvenidos a mi nuevo canal, mi nombre es Michael Amiache Y como primer video, y como primer serie, jugaré Resident Evil 5 para ustedes en modo profesional Obviamente hay muchos videos de este juego, ya ha pasado mucho tiempo desde que salió Si no me equivoco, usaré en el 2009, pero lo que haré es por cada nivel elegir la peor arma de cada clase Empezando por las pistolas, después las escopetas, después los snipers, después las ametralladoras Y quizá use la Light Machine con de Chris, voy a usar a Chris en todos los episodios Y subiendo cada vez que avance, a ver hasta que arma podemos llegar para el nivel final Y pues bueno, espero que les guste Estoy muy emocionado, como primer video Vamos a ver que tenemos Si, parece que todo está bien, aquí está la peor arma Bueno, quizá no la peor, pero la primera de las pistolas Pues la que te dan al principio del juego Y a Sheva le voy a dar su arco infinito a todos, porque como es profesional Voy a necesitar que me cubra, en lo que... Mata a todos los homies con mil disparos de esta cosa Y pues bueno, como verán aquí dice que tengo 30 voz, pero son infinitos Entonces son para curarme a mí mismo en caso de que pueda, porque es profesional Y la verdad casi siempre matan de un tiro Y pues bueno, parece que todo está bien Vamos a empezar La verdad el indo está medio aburrido, así que vamos a saltarlo Para los que no conocen este juego Pues Chris Redfield, que es el personaje principal Viene a África para saber que está pasando con una serie de... Zombies O un nuevo virus que está surgiendo Y si, la BSIA es contra el antiterrorismo biológico Ahorita lo que no se vio es que nos encontramos con Sheva Alomar Nuestra compañera de juego Que aquí está La Sheva Si esta serie les gusta Ojalá pueden dejar su like Comenten también si no les gusta Si pueden, suscríbanse Me ayudarían mucho Soy nuevo, entonces Espero apoyar ustedes Y también Díganme lo que les gusta y lo que no les gusta Estoy abierto a los comentarios Si, si, todos desaparecieron ¿Por qué se va a tardar tanto? Bueno, este tipo nada nos va a dar armas Es lo mismo Nada más dejaré las cutscenes que sean importantes Y ya No estoy acostumbrado ya Hace mucho que no juego Resident En lo personal A mí no me gustó el Resident Evil 6 La historia era buena Pero Como que era demasiado para un solo juego Meter tres campañas era Demasiado Que ya no tiene nada de terror Ya no tenía nada Lo cual fue bastante triste Nada más era puro Disparar zombies Lo mismo de siempre Si no me equivoco También había campaña pequeña de ida Bueno Aquí tenemos a nuestro primer zombie Ahorita le puedo pegar Sí Ya se ha muerto Y se vale pega Ya No voy a cubrir todos los tesoros Ni todos los emblemas de la VSAJ Porque Pues seguro ya los tienen Nada más quiero hacer esto como primer video Porque conozco mucho del juego Lo jugué durante mucho tiempo Y pues horas para Hacerlo como primer video Es algo que Eso fue bastante malo Ay Pendejas llevas Nunca entendí por qué Si ya le disparaste en la cabeza Los zombies siguen Vivos y matando ¿Saben qué? Que se joda la horda Sigamos adelante Aquí si matabas a toda la horda Te daban un Un tesoro Al final si matabas a uno Que lanza dinamitas Me parece Pásale chua Gracias Si vamos adelante Ahí no Nada Tengo que ajustar el brillo Y pues bueno Comenten Qué juego les gust Perdón Qué parte de este juego Les gustaba Si lo jugaron mucho Poco Lo detestaron Lo amaron Todos los comentarios Los recibo Síganme en Twitter Mike Bell a mi place Déjenme todos Sus comentarios Los voy a leer todos Y voy a tratar de hacer Mejores videos cada vez Este sí es bueno Como cada buen recién Empezamos con una horda Bueno Otra aquí La anterior Aunque Esa la puedes Nada más correr ¿Qué pasa aquí? ¿Y tú? Síganme en Twitter ¿Por favor? No sabes de lo que estás hablando ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? Espera un minuto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿En serio ? Y ahí a nuestro proveedor le cortan la cabeza Los segundos son mis inteligentes Después de ver si en nivel 4 El 4 era muy adictivo Sobre todo cuando salió la versión HD Estuvo aún mejor Me gusta el armor piercing de esta pistolita Yo sé por eso es la primera que te dan Me preguntarías un asco Déjenme ver si le puedo dar acta aquí Creo que sí se murió Oh shit La muerte Más de unos patas El arco de Sheva mata de uno Entonces sobre todo porque lo Porque lo quiero es para cubrirme ¿Por qué no pudiste curarme así ahorita Sheva? Tienes que salir corriendo Está agitador Ya no mató a Sheva 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 ¿Qué quiere subir? Qué mal, no Sheva Sheva dispara rápido Los locales son hostiles La puerta está cerrada Y estamos trabados Necesitamos backup Y necesitamos Ahora mismo geros Noticias No Está en el camino ¿Dónde estás? Ayúdame Xeva, ayúdame Xeva, ayúdame Xeva, ayúdame Xeva Xeva Vente Xeva Por si no la matan Ok vamos a comernos un huevo Oh shit Se vuelve loco, se vuelve loco Ay chingada madre Y ahora viene la escena en que nos aparten todos Es difícil volver después de tanto tiempo Una vez más estoy muerto No quiero ni pensar ni como le voy a hacer con Los demás jefes Ojalá me toque buenas Armas porque si no Voy a tardar años Así no voy a dejar que Xeva haga todo Ni modo Y Xeva Vamos Voy a meter al agitador Quédate cerca Xeva Quédate cerca Xeva Ahí vienen todos Vamos a por donde ten primero Por aquí ¿Entraron? No Como le dio Xeva Sendo Y que le puedes pedir algo También puede ser esto Que demonios Que paso Con un carajo No puede ser Sheba Ay, tercera vez que muero ya No puede ser Ay, se me olvidó de siempre matar al agitador primero Quise ver como se va a poder matar ahí Pero es que lo haga Quería ver cuánto podía ser Sheba Quizás si la pongo en ataque Hasta pase el nivel por mi Esa me se está atorado ahí Ahí Sheba Bien hecho Sheba ¿Qué onda con ese zombie? Ya, se lo saqué de ahí Ven, no tengas miedo Agradecele, Chris Dios Kurt, ven Los locales están hostiles La gana está cerrada Y estamos trabados Necesitamos backup Y necesitamoslo ahora mismo Rápido a él Rápido a él Solo quédate Estoy en mi camino ¿Lo escuchaste, Sheba? Me ayuda en el camino Lo he entendido Lo he entendido Porque él llega aquí rápido Ok Ahora sí puedo Ahora sí puedo Venga Ayúdame, 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 ayúdame No dispares No dispares Bien Sigue disparando, Sheba No, mejor está loca Mejor que me cura Ahorita no viene ningún zombie Vamos, muérete, maldita Bien Sigue le dando, Sheba Vámonos de aquí, vámonos de aquí Córole Córole, Córole, Sheba Córole, Sheba Córole, Sheba Dime que no te dieron Dime que no te dieron Ven Córole, córole, córole Uff Mierda Mierda Muerte hijo de tu madre Ya Ahora sí sigamos Ahora solo tenemos que aguantar Por favor, no te mueras, Sheba Por favor ¿Qué haces? Ven ¿Qué está haciendo? ¿Dónde fue esta? ¿Qué está pasando? ¿Dónde fue esta? Ok, sigamos, sigamos, vamos bien Que venga el otro A ver que se me pasa el otro Vale, bueno, ya llevo Venga, venga Antes de matar al verdugo Al principio del juego cuando no tenías ninguna arma mejorada Ni nada Estaba bastante, bastante cañón Ahora lo que lo veo La serie va a estar más difícil de lo que pensaba Pero está bien Por eso lo voy a jugar Vengan más zombies, vengan, vengan Igual en unos episodios hago un co-op Si encuentro a alguien con quien jugar Porque la mayoría de los que tenían esto Ya vendieron su Xbox para comprarse el Xbox One El cual también tengo Pero como sigue teniendo sus problemas Todavía no es tan adictivo Como el 3 de center Ya muérete Pero ha ido mejorando poco a poco Ojalá siga así ¿Cómo tengo dinero? Ok, más de 2 millones Está bien Me la he hecho llevar Va a ponerle maldito Kirk ¿Cheva le dio? ¿Por qué no se volvió? Ah Ahí vienen otros ¿Qué demonios? Ese glitch ¿Ves? Según no han roto la ventana Dice que no la han roto Vamos ya Que se acaben No importa No importa Aquí estamos en medio Disparanos Bueno Después de ¿Cuántas veces morí? Cuatro Pasamos el primer nivel Espero que el primer video Les guste La siguiente arma Si no me equivoco Va a ser Por la dificultad de nivel Yo creo que voy a elegir la escopeta Pero bueno Soy Mike Bellamy Y espero que les haya gustado Resident Evil 5 El desafío de un arma por nivel Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video